Este domingo la puerta de la iglesia de San Lázaro ha sido víctima del incibismo de dos jóvenes que también han dejado su reguero de destrucción en un establecimiento comercial de la calle La Feria. Ambos grafitis han sido limpiados esta mañana, aunque con menos fortuna en el caso de San Lázaro, donde aún quedan restos de este acto vandálico. La policía local ha identificado a los dos presuntos autores de semejante fechoría de 18 y 20 años de edad que aún portaban parte del material supuestamente utilizado, así como manchas de pintura. Según informa el cuerpo policial, se cursan sendas denuncias por un delito contra el patrimonio, ya que la iglesia de San Lázaro está catalogada como bien de interés cultural y otro delito contra los sentimientos religiosos.